... ...los pescadores, los perseveros, las rederas y toda la gente vinculada a la pesca... ...hoy aquí presentes con sus familias y amigos, quieren agradeceros de todo corazón... ...todos los apoyos mostrados por los restos de los ciudadanos y ciudadanas... ...por asociaciones de todo tipo del Consejo y fuera del mismo. Hemos elaborado un breve manifiesto para que quede claro qué es lo que queremos y deseamos. Manifiesto en contra del experimento del mejillón o visigón, como se llama en lengua asturiano-occidental. Estamos en contra de la especulación del mejillón, estamos en contra de la especulación con la mar... ...que es de todos, estamos en contra que se especule con el futuro del pese y del percebe... ...estamos en contra de la especulación con hábitats y equilibrios costeros... ...estamos en contra de la especulación con nuestros salarios que ya de por sí son precarios... ...estamos en contra de la especulación con la especulación de empresas y puestos de trabajo fijos... ...estamos en contra con la especulación de los fondos europeos de la pesca y la acuicultura... ...estamos en contra de la especulación con las inversiones y subvenciones que son por y para los pescadores... ...estamos en contra de la especulación que intenta dividir nuestra comunidad... ...en definitiva, estamos en contra de los politicastros que especulan... ...y hoy y ahora decimos aquí sí, un rotundo sí a... ...sí a la pesca artesanal, al marisqueo y a la acuicultura responsable... ...a la sostenibilidad y al bajo impacto... ...sí al derecho a que se nos informe, se nos forme... ...y con ello poder tomar decisiones soberanas... ...sí a favor de compartir y de cooperar con proyectos con otros sectores económicos locales o asturianos... ...sí a la intervención para preservar y mejorar el hábitat marino... ...y de sus fondos y especies... ...sí a favor de la gestión responsable y transparente de los fondos europeos de la pesca... ...sí a la acuicultura que recupere nuestras algas y oricios... ...sí a las cuotas justas y cuotas por pescador... ...sí a los pescadores, salvaguardia del mar... ...y sí a los políticos que cumplen sus programas... ...nada más. Un gran aplauso a estos compañeros gallegos... ...que vienen aquí a abrirnos los ojos... ...y a decirnos lo que es la realidad... ...al sector pesquero que yo represento en Puerto de Vega... ...no vamos a permitirle a ningún político que haga con nosotros como títeres... ...sí, tiene razón la consejera... ...cuando dice que no hicimos bien los deberes... ...pero somos pescadores... ...trabajamos 20 horas diarias en la mar... ...los que representamos en mi caso por ejemplo... ...20 horas en la mar... ...yo no estoy viendo el BOPA todos los días... ...a partir de hoy sí lo voy a ver... ...y los pescadores asturianos van a decir un no rotundo... ...ahora y siempre... ...a esto de la agricultura. Vamos a ver, yo calculé que solamente en el acto que hicimos... ...de información, que esto había que haberlo hecho antes... ...había aproximadamente unas 110 personas... ...de acuerdo, excluyendo los medios de comunicación... ...tuvimos varios ponentes... ...que hablaron del tema largo y tendido... ...una batería de preguntas, etcétera... ...y cabe evaluar esta reunión por ejemplo... ...comparada con la primera que hizo la empresa... ...que fueron seis personas, ¿no?... ...cabe la comparación ahí... ...o la siguiente donde nada más se... ...preocuparon por informar a 21 personas... ...de la cual salió una acta... ...que desconoce a la consejera, una acta parece ser... ...donde claramente la conferencia de pescadores de Luarca... ...se oponía ya desde el 27 de julio del 2015... ...a este proyecto, esta es una acta... ...bueno, ahí había 21 personas... ...hoy había 110 informándonos... ...de lo que lleva este tema... ...y hoy bueno, aquí está la gente... ...la gente que hemos... ...habrá de unas 200 personas... ...yo calculé que dentro de la... ...solamente la sesión informativa había 60 pescadores... ...somos 43 perseveros y 80... ...puestos fijos embarcados... ...y ahora mismo somos alguno más... ...andaremos por esos 70, 80... ...me parece una... ...una representación muy... ...muy cabal... ...muy adecuada al... ...al problema que tenemos... ...y esto se tenía que haber hecho antes... ...porque si no, esto no hubiera sucedido... ...lamento las improvisaciones que ha habido... ...porque esto es improvisado... ...ni sabemos hacer mociones... ...ni sabemos... ...hablar en público... ...ni sabemos organizar... ...reuniones, etcétera... ...sabemos lo que sabemos que es pescar... ...que queremos que nos dejen... ...pescar, etcétera... ...y bueno, son dos focos principales... ...el principal es... ...la área... ...que no se habló de la área de exclusión... ...de balizamiento de un objeto... ...semi sumergido o emergido... ...por la ocupación del espacio... ...de esos 63 hectáreas... ...andaríamos hablando de 700... ...si hacemos un área de exclusión... ...una navegación de 2000 metros alrededor... ...por la enorme zona... ...que tiene de exclusión... ...y es una zona rica... ...no todas las zonas son iguales a esa... ...lo segundo... ...está después... ...el tema del Percebe... ...las incertidumbres... ...una suelta masiva de larvas... ...en esa zona... ...que puede generar... ...el colapso de una pesquería... ...que está perfectamente organizada... ...en funcionamiento... ...y que tiene unos planes de explotación... ...que solamente... ...os voy a dar un dato... ...solamente... ...que hubiéramos destinado... ...a un puesto de auxiliar de guarda... ...8 horas... ...para vigilar en la costa de entrecabos... ...complementando los horarios... ...donde no están los propios Perceberos... ...o los propios organismos de vigilancia... ...que quitáramos ese 20... ...25% de furtiveo de Percebe... ...que va a terminar... ...y ese Percebe... ...lo concentráramos... ...pudiéramos disponer de él... ...los Perceberos... ...para venderlo en diciembre... ...serían 300.000 euros... ...a precios de 100 euros de media... ...y si... ...lo hubiéramos puesto a lo largo del año... ...serían ya más de 100.000 euros... ...que dice una cosa... ...se pueden hacer grandes cosas... ...este director de pesca... ...la consejera... ...somos sus administrados... ...lo que tienen que hacer es... ...preguntarnos... ...porque los Perceberos... ...tienen mucho tiempo pidiendo... ...que exista... ...una rotación... ...el SEPRONA... ...los vigilantes de la autonomía... ...que tenemos... ...y los propios Perceberos... ...que muchas veces se sumaron... ...como voluntarios... ...hacer un tema... ...un circuito de vigilancia... ...donde hay veces... ...que lo único que le pedían... ...que se les diese el... ...el combustible... ...se pagara el combustible... ...no pedían nada... ...si ese mecanismo... ...voluntario... ...lo hubiéramos aprovechado... ...y hubiéramos puesto... ...este... ...este puesto de trabajo... ...eh... ...8 horas... ...para complementar tal... ...hubiéramos sacado... ...un rendimiento superior... ...a toda la inversión... ...de la planta de aquí... ...y como ese... ...hay muchísimas iniciativas... ...el tema de la información... ...que se dice en el manifiesto... ...y termino con esto... ...es muy importante... ...porque el día que se hizo... ...una charla de fondos FEM... ...los grupos... ...ahí sabéis que hay un grupo... ...de acción costera... ...que es de Cudillero... ...y Luarca... ...solamente estaban... ...yo... ...de casualidad... ...pero de casualidad... ...un conocido hostelero de la zona... ...el alcalde... ...el patrón mayor que estaba presente... ...y la secretaria... ...es... ...no puede ser que a las... ...seis de la tarde... ...un día cualquiera... ...se hace con una cosa tan importante... ...que tiene una dotación de un millón de euros... ...y eso sirve... ...para diversificación... ...nadie... ...nadie de los tripulantes... ...que hay a bordo de mi barco... ...y podéis ir preguntando por ahí... ...y hay parejas de pescadores... ...o de perseveros... ...que han iniciado negocios... ...cuando debían saber... ...que hasta 200.000 euros... ...tienen la posibilidad... ...de una financiación... ...de subvención... ...de hasta... ...de hasta el 100%... ...y los 200.000 euros... ...claro... ...eso... ...se debería... ...tener un poco de cuidado... ...en dar esa información... ...y tal... ...entonces claro... ...ocurren estas cosas... ...estos temas de desinformación... ...y tal... ...y esas mismas... ...reuniones... ...una palabrita que se lee... ...a los políticos... ...siempre se le mete en la... ...en la boca... ...que es... ...sinergias... ...una sinergia... ...es a esa reunión... ...llamar por ejemplo... ...los de Batur... ...que han apoyado nuestras... ...nuestra posición... ...a los de pesca... ...a los de... ...a los de pesca fluvial... ...a la Socala... ...que no tuvo representante hoy... ...esos se hubieran... ...puesto allí... ...y hubieran opinado con los pescadores... ...pero con toda la gente del gremio... ...y hubiera dicho... ...oye pues a la gente le interesa... ...a mis... ...a mis clientes... ...en mis... ...en las casas de rurales... ...nos van pidiendo actividades como... ...quieren ir a pescar... ...quieren levantar una nasa... ...quieren que... ...quieren ver... ...pues... ...embarcaciones específicas... ...quieren ver el mar... ...quieren hacer un pequeño recorrido... ...esas son las sinergias... ...pero si en un sitio... ...hay cuatro personas... ...por mucho que esté el alcalde ahí... ...eh... ...no vamos a ningún lado... ...la... ...pedir la dimisión del director... ...por sus modos... ...maneras... ...y por su capacidad de comunicación... ...tiene una buena capacidad de comunicación... ...no nos quepa duda... ...en los... ...con cartas a la opinión... ...que me parece muy bien... ...eh... ...tiene mucha buena información... ...solamente nos le falta tener la información... ...de nuestra vida de cunyugal... ...eso está muy claro... ...por las cartas que escriben... ...en un conocido... ...periódico de la zona... ...y evidentemente... ...desconocemos... ...lleva ahí 20 años... ...y desconocemos por qué sigue ahí... ...no hemos visto que hayamos... ...sacado nada en positivo... ...de... ...de todas las gestiones que ha hecho... ...incluido... ...otras gestiones como ha sido la Cava... ...y otras situaciones... ...otra cosa es... ...estar, aparentar... ...y otra cosa es estar trabajando con el sector... ...como aquí tenemos que enseñar... ...parece que los... ...los administrados... ...o tenemos que enseñar un poco a nuestros políticos... ...que hay que... ...hay que posicionarse con la gente... ...analizar... ...ver la documentación... ...reunirse con las partes... ...que no te vayan a buscar a casa... ...etcétera... ...bueno pues hicimos la moción... ...porque... ...era el camino más corto... ...y pusimos un texto abierto a toda la gente... ...eh... ...nos reunimos de forma presencial... ...con casi todas las... ...con casi todos los partidos políticos... ...que son cinco... ...eh... ...les presentamos el documento abierto... ...eh... ...con la gente que le pedíamos... ...incluso... ...él nos decía que iba a haber una reunión previa... ...a lo que nos iba a comunicar... ...al respecto del texto de esa moción... ...que era... ...cuál era el posicionamiento... ...de su forma... ...de su grupo municipal... ...eh... ...aparte de no ser claro... ...en lo que explicó... ...sí le pedimos... ...incluso antes... ...y se lo pedí la siguiente vez... ...que esa reunión famosa... ...que tiene previamente... ...llame a la gente... ...y queríamos un debate a nivel técnico... ...y de especialistas... ...con el tema de los 30 puestos de trabajo... ...que yo entiendo... ...que un alcalde tenga que traer empleo... ...y tenga que mirar todas las opciones... ...pero nos hubiera gustado... ...que cuando se posicionaron... ...esa reunión previa... ...nos hubieran llamado... ...y hubiéramos discutido... ...con los especialistas... ...o con la gente que hubiera tenido él ahí... ...al respecto de todo esto... ...al final... ...casi todas las formaciones... ...eh... ...dieron su plaza... ...tal tema de la moción... ...pero bueno... ...con arreglos de tema de escritura... ...y de tema de presentación... ...en esa moción... ...pedimos... ...que... ...eh... ...ahí tiene cinco... ...cinco puntos... ...y lo que pedimos al final es que... ...el pleno de... ...en pleno... ...eh... ...primero que la escriban... ...que es una moción de los pescadores... ...pero que evidentemente por trámite... ...los grupos municipales tienen... ...que presentarla... ...y que fuese solidaria y colectiva... ...que estamos abiertos a... ...a poner nuestros argumentos... ...que están incluso en las redes... ...hablar y explicar todas las dudas... ...que tuviese la gente... ...una vez... ...eh... ...se debatiese en el pleno... ...que sería sencillamente un trámite de votación... ...y si lo discutieran... ...eso ya es cuestión de cada grupo municipal... ...cómo lo quiere enfocar... ...y era la idea que teníamos... ...de que... ...de que... ...de saltarlos a la palestra... ...y que den un paso adelante... ...que hay veces que se quedan... ...midiendo el tiempo político... ...se quedan midiendo... ...eh... ...eh... ...la precaución... ...eh... ...miran demasiado por las siglas... ...y menos por las ideas... ...o por sus administrados... ...porque al final... ...lo que tienen que mirar es por la... ...por lo próximo que somos... ...la... ...eh... ...la comunidad local... ...tanto Foro... ...eh... ...como el PP... ...están a... ...están a favor de las... ...de los planteamientos que hacemos... ...eh... ...con matices, ¿no?... ...hay alguno que bueno... ...a qué... ...todo había que estudiarlo de otra manera... ...pero bueno... ...están con las... ...con lo que estamos pidiendo... ...en el caso de Uras... ...eh... ...también con matizaciones... ...en el sentido de... ...de... ...de... ...bueno pues parece ser... ...que se hubiera estudiado esto más previamente... ...pero bueno... ...lo que es la moción en sí íntegra... ...también la acepta... ...en los dos partidos del gobierno... ...eh... ...el caso de Izquierda Unida... ...se... ...se posicionó... ...aunque no entró a tratar el tema del texto... ...sí se posicionó con las declaraciones... ...que se habían hecho en sede parlamentaria... ...por parte de la... ...de la consejera del mismo partido político... ...en el caso del Partido Socialista... ...eh... ...el caso del PSOE... ...eh... ...lo que dijo es... ...eh... ...el alcalde... ...que no aceptaba el texto de la moción... ...que había que trabajar ese texto de la... ...de la moción en adelante... ...para que todos estuviéramos... ...eh... ...dentro... ...todos los partidos que estuvieran dentro... ...yo eso no lo sé cómo entenderlo... ...y vosotros lo analizaréis mejor... ...en sí... ...un no... ...pero tal vez sí... ...hemos visto... ...eh... ...el problema que ha generado... ...un pequeño temporal... ...o varios temporales... ...en el Museo del Calamar... ...y resulta que ahora nos quieren vender... ...como que la zona idónea... ...para instalar esta plataforma de mejillones... ...es una zona... ...de mar abierto... ...que no está protegida... ...y además... ...con las causas que va a traer... ...contra... ...el sector pesquero... ...uno... ...percebes... ...y mejillones... ...son incompatibles... ...el... ...los desechos que van a generar... ...elos mejillones... ...por toneladas... ...solamente a nivel anualmente... ...eh... ...la superficie... ...que van a privatizar... ...de 30 a 50 años... ...quieren privatizar... ...una superficie... ...del tamaño de 100 campos de fútbol... ...porque hablan... ...solamente de lo que es la balsa... ...no... ...hay que ponerle las protecciones necesarias... ...que sería... ...del tamaño de 100 campos de fútbol... ...eso se llama privatizar... ...un recurso público... ...que es de todo el sector pesquero... ...con esto... ...hay un gran agravio... ...pero lo peor... ...es el oscurantismo... ...que hay en torno... ...es 300.000 euros... ...que vienen de la Unión Europea... ...que van a beneficiar... ...a una sociedad limitada... ...todavía no sabemos muy bien... ...por quién formada... ...aunque sí, la base pantalla... ...está en siero... ...no tiene nada que ver con... ...el tema marino... ...y luego por unas empresas gallegas... ...que curiosamente cualquiera... ...se puede meter en internet... ...y algunas con unas importantes deudas... ...y que además se dedican... ...a la venta de todas las instalaciones... ...de este tema de las bateas... ...la verdad es que es bastante oscuro... ...y lo peor es que cuando vino el señor Vizcaíno... ...la señora consejera... ...como se vieron pillados... ...porque no daban respuestas... ...ni daban argumentos... ...lo único que dijeron es al sector pesquero... ...que eran unos ignorantes por no querer... ...estas plataformas... ...que esto iba a generar empleo... ...no señor Vizcaíno... ...lo que da empleo son los 43 Perseveros... ...que ya están asentados... ...y consolidados en Asturias y en la zona... ...eso sí que da empleo real... ...lo otro son experimentos... ...lo otro son el cuento de la lechera... ...como el del Musel... ...como el del Museo del Calamar Gigante... ...y otras cosas que ustedes proponen... ...viene un temporal... ...se lleva estas bateas... ...y después ¿qué pasa? ¿dónde queda la inversión? ...todo lo que va a quedar en el fondo del mar... ...para perjuicio del sector pesquero... ...y luego el impacto medioambiental... ...que esto va a causar... ...esto es preciso... ...que se elabore un informe... ...de evaluación de impacto medioambiental... ...profundo pero no hecho por las típicas consultorías... ...que suelen ir... ...ellos o que suele... ...a las que suelen acudir ellos... ...¿qué pasa? ...suelen acudir entonces... ...la treta o el truco... ...es decir... ...bueno vamos a elegir tres sitios... ...donde se pudiera ubicar... ...el primero no vale... ...por esto el segundo no vale... ...bueno pues entonces... ...entre Cabo Busto... ...y Cabo Vidío... ...ese es el sitio ideal... ...de los malos... ...el menos malo... ...es el que ya tienen... ...pre elegido de antemano... ...y eso con la connivencia... ...del gobierno regional... ...del gobierno de aquí de Valdés... ...todos con el mismo apellido... ...y aquí lo que hay un... ...es un engaño y una opacidad... ...para todo el sector pesquero... ...que son los que tienen derechos... ...que se ocupen de las necesidades reales de Valdés... ...y de la zona del occidente que bien abandonado está... ...que se ocupen de... ...de restaurar la escollera... ...que se ocupen de dragar los puertos periódicamente... ...que se ocupen de restaurar ese museo... ...esa joya de museo del calamar gigante... ...que se preocupen del sector pesquero... ...pero que no se ocupen de querer... ...vendernos mejillones... ...que lo único que van a acabar es... ...con nuestros percebes... ...y con otras especies marinas. Bueno, nosotros estábamos esperando... ...a que nos llegara el resultado... ...del impacto medioambiental... ...pero todavía no está... ...y la verdad que viendo lo que está pasando... ...necesitamos posicionarnos... ...en algún sentido... ...vemos que los pescadores están en contra... ...que el turismo está en contra... ...entonces... ...nosotros podemos... ...siempre va a estar con la población ¿no?... ...de Valdés... ...y mientras no vengan... ...alguien a explicarnos... ...los beneficios de este proyecto... ...pues nosotros estaremos con la gente... ...en principio. ... Preview